de la urbanización Los Jardines en San Martín de Porres. Allí los vecinos están preocupadísimos y, por supuesto, angustiados porque son víctimas constantes de robos. Nuestro compañero Álvaro Pérez Moral se encuentra en el lugar y nos amplía la información. Álvaro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Efectivamente, los vecinos de esta parte del distrito de San Martín de Porres están cansados. Ellos denuncian que los delincuentes vienen constantemente de la avenida Tomás Valle. En esa parte hay muchos hosteles, hay mucho trabajo respecto a las trabajadoras sexuales, valga la redundancia, y estas personas denuncian que estos supuestos proxionetas y personas que paran en esa zona del distrito están generando un caos en esta parte. Señora, usted denuncia que la mayor parte de delincuentes viene de la avenida Tomás Valle. Por supuesto, ya tenemos ya un par de años exigiendo las autoridades el cambio de zonificación de esos hostales de la muerte donde ahí han descuartizado, donde ahí viven y se refugian la cantidad de delincuentes extranjeros. Por lo tanto, esos sujetos vienen a nuestras urbanizaciones, Fiori y Los Jardines, a robarnos. Ya han disparado, han habido balaceras, han encañonado acá a un grupo de familias en esta esquina. Acompáñenme, por favor, Paco. Es muy importante señalar esto. Estos delincuentes a veces vienen en vehículos grandes, camionetas, autos rojos, se cuadran acá, ven a alguien acá de repente desprevenido con su celular y una vez que le quitan el celular a su víctima, salen corriendo por estos pasajes y muy campantes también se van con sus vehículos, señora. Por supuesto, acá tenemos lo que es Girón Algarrobos, Pasaje Estenas, Marco Polo y tenemos la avenida Bartolomé de las Casas que unen a la Panamericana Norte y a la Tupac Amaru. Son calles muy transitadas por nuestros vecinos que salimos a trabajar, a estudiar. Sin embargo, el serenago... Me permite, es muy importante señalar, Paco, que en este momento acaban de llegar dos vehículos de serenago. ¿Esto está así siempre? ¿Esta calle siempre está así de resguardada? ¿O es porque hemos venido nosotros? ¿Qué nos puede decir? Queremos decirle a las autoridades que no solo cuando venga la prensa tienen que venir ellos. El serenago tiene que estar 24 horas aquí rompiendo la zona para ver a la gente sospechosa que vienen en autos, en moto, caminando con mochilas a querer robarnos. No solo cuando viene la prensa. ¿Usted me quiere decir, perdón que interrumpa, usted me quiere decir que estos vehículos nunca pasan por acá, no hacen patrullaje? Acá en Algarrobos pasan de vez en cuando, pero lo que estamos exigiendo ahora es un serenago perenne. ¿Qué quiere decir? Que uno de estas camionetas debe estar aquí rondando solo en nuestra zona, Fiori y Los Jardines, porque ya volvemos a repetir, los hostales refugian delincuentes. Si el alcalde no les va a quitar la zonificación y van a seguir esos hostales de la muerte funcionando y refugiando gente de mal vivir, entonces tienen que ponernos la seguridad. Patrulleros. Entendemos su malestar. Es muy importante, Paco, mostrar a otros vecinos que también viven indignados. Señora, muy buenas tardes. Usted está indignada porque la delincuencia nunca acaba, siempre está a la orden del día. Muy buenas tardes. La delincuencia se ha proliferado cada año más y más, ahora más que nunca. El presidente de la República nos prometió que solamente en 48 horas iban a sacar a todos los delincuentes, iban a deportar, sobre todo a los extranjeros, y estamos cada día peor. La policía es cierto, viene, pero no se abastece. Señora, si me permite, ¿hay constante patrullaje por acá? Vienen, vienen, sí, pero acá tenemos, queremos, esperenle, queremos acá, porque aquí hasta lo han querido matar, acá han asaltado, dos están internados en el hospital de Cayetano Heredia. Dos vecinos de acá han sido baleados, están internados. Baleados, baleados, están internados de acá en Cayetano Heredia. Perfecto, muy amable, esperemos que las autoridades, Paco, tomen cartas en el asunto, ¿no? Así es, Álvaro. Y que recojan este clamor ciudadano, porque las personas quieren poder caminar tranquilos saliendo de sus domicilios, Paco. Así es, Álvaro, verdaderamente preocupante la situación que denuncian los vecinos. No es la primera vez que acompañamos a los vecinos de San Martín de Porres, por la delincuencia, que parece no tener fin ni límites en este distrito del norte de la capital. Nuevamente hacemos una invocación al alcalde, al señor Julio Chávez, que atienda el pedido de sus vecinos por seguridad ciudadana. Los vecinos pagan sus tributos y lo que quieren es ver al serenazgo en acción y ver que sus autoridades hagan algo por protegerlos y cuidarlos en medio de esta ola delincuencial. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta que nos hacemos prácticamente ya todos los días, porque todos los días tenemos que reportar actos delincuenciales en el distrito de San Martín de Porres. Vamos a continuar nosotros con más.